Música Señoras y señores, última pelea de esta noche De acá en el vídeo de los bravos En la fe de la patada de los dedos Un cero a seis bravos En la esquina Roca Por un metro de 32 kilos 800 gramos Directamente desde el grupo de los bravos El grupo de los bravos Música En la esquina Roca Por un metro de 32 kilos 800 gramos Directamente desde el grupo de los bravos Música En Roca En la esquina Sur Directamente desde Ciudad Este son todos los estados de México Un fuerte beso de la democracia El territorio Maduro de Proca Negra Los feministas en el Castro Música Son tan sen Son tan sen Son tan sen Son tan sen Ahí le paga la condición de beso. Ah, ok. Ya estoy viejo. Es que ya estoy viejo. Ahora. Bien, todo listo entonces para este combate en la división de peso crucero. Marco Antonio Cañedo de Torreón, Coahuila. Enfrentando a Luis García, Boca Negra de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Seis rounds. Suena la campana. Primer asalto de Gustavo Torrero. Vamos, Felipe Bravo, con muchísimo gusto. Para que usted los identifique, sí, los dos tienen pantaloncillo en color rojo. Pero Marco Canedo, este hombre que tiene hasta el momento cinco ganados y tres perdidos, los guantes los tiene en rojo. Mientras que los guantes en negro los tiene Luis García Bocanegra, que hasta el momento tiene un palmarés de tres ganados con dos perdidos. A ver. Me confundí, ¿verdad? Sí, el de guantes negros es Luis García y el de guantes rojos es Marco Antonio Cañedo. Este, eso fue lo que dije, compi. Cañedo es el de guantes rojos y Bocanegra, o sea, Luis García, es el de negros. Eso es lo que había dicho, creo. O ya estoy yo daltonico. O ya estoy yo loco. Pero bueno, estamos a través de Show TV, Show TV, Show TV, Show TV y Heraldo Televisión, Canal 8.1, Canal 8 en su televisión. Bueno, pues estas son las acciones del primer asalto. Va con todo, está tomando la iniciativa Marco Cañedo hacia el frente. Vamos a ver qué es lo que puede realizar el contragolpe por parte de Luis García. Esta es la última pelea de la noche a través de Vox R Promotions de nuestro buen amigo Charlie Robles, Carlos Robles, el promotor. Ahí, lanzando el jab en esta oportunidad Luis García. Y a ver cómo responde Marco Cañedo. Decíamos tener récord de 5 grados y 3 perdidos hasta el momento. Mejor récord que el de Luis García. Luis García ahora a la defensiva. Los dos se ven muy parejo. Esta pelea empezó crucero a 6 episodios, a 6 rounds. Y por lo pronto, digamos, no se han empleado totalmente a fondo, Felipe. Sí, no, son los primeros escarceos de la pelea. Pero fíjate que veo yo más con mayor rapidez, mayor habilidad al de Torreón, el Tocumbo, Marco Cañedo. Lo veo como que en cualquier momento puede resolver la pelea, ¿eh? Sí. Y más timorato lo veo a Luis García. Exactamente. Ahí se trenzan en un intercambio de golpes. Y los dos utilizan, si no me recuerdo, los guantes Cleto Reyes. O por lo menos en esta oportunidad, Luis García. Y las forras divididas. Algunos están apoyando a Marco Cañedo, los otros a Luis García. Y la gente se ha esperado hasta esta última confrontación. La verdad es que ha dejado un muy buen sabor de boca esta función desde el Centro Cívico Nueva Aragón. Ya va a finalizar el primer episodio. El peso crucero tampoco cree usted que hay mucha velocidad. Es de alto tonelaje. Aquí termina el primer episodio. ¡Gracias! 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 le están aplicando vaselina a Luis García que está en la esquina azul la vaselina se usa para que resbalen los golpes esa es la finalidad de la vaselina que es lo que está permitido la vaselina, el agua y para las heridas la adrenalina lo único que está permitido nada más, exactamente bueno, aquí nos vamos a ir a las acciones del segundo episodio Don Felipe Bravo bien, segundo asalto y sale con todo el de Ciudad Mesa Hualcóyotl Luis García, Bocanegra el de Guantes en color negro mientras que el de Torreón el Tocumbo Marco Cañedo va para adelante y el de Ciudad Mesa le dice, venga, vamos al intercambio de golpes hay con que quererte dice el de Ciudad Mesa va para adelante de los dos ahí en el centro del cuadernatro logra de gancho de izquierda por parte de Luis García ahí se amarra García de la cintura de Marco Cañedo pistoneando con la mano izquierda y de Ciudad Mesa Hualcóyotl Luis García lo mismo hace Marco Cañedo esto puede resolverse en cualquier momento sí fíjate Marco Cañedo 89 kilos con 800 gramos y Luis García 88 kilos con 700 gramos no, con 200 gramos más pesado más pesado Marco Cañedo debido también a su estatura es mayor tiene mayor estatura bien ahí en corto se conecta haciendo algunos movimientos de finta sobre todo la rapidez de Cañedo imponiéndose al estilo de Luis García pues para ser crucero ya demostraron que también tienen nobilidad tienen velocidad en varias ocasiones ya nos mostraron aquí sí sí lo mismo cuando peleó el viñote Cristian Dávalos con mucha velocidad sería interesante una pelea entre Cristian Dávalos y Marco Cañedo digo no es porque estoy llegando de corredor a Luis García pero los dos tienen velocidad y buena buena técnica ahí lo tiene en una esquina neutral lo castiga a la zona media del cuerpo el tocumbo a Luis García tiene un un rostro como que de miedo ¿verdad? sí como que ahí no se liga bien ahí los golpes bien ahora en Ciudad Mesa hay un hilo de sangre en la fosa nasal derecha del tocumbo Marco Cañedo va a finalizar el segundo episodio aquí en este escenario Centro Cívico Nueva Aragón en Ecatepec Estado de México ya está ese mille de sangre y finaliza el segundo round bueno bueno entonces en el minuto de descanso ahí veíamos como le manaba el líquido vital de la fosa nasal el líquido líquido hemático mejor dicho de la fosa nasal derecha al tocumbo Marco Cañedo o lo que es lo mismo la sangre oye lo que es lo mismo el mole el mole como diríamos en el barrio le sacaron el mole le sacaron el mole sí ah Pedrito Swastegui disfrutando nuestro señor productor de esta de este combate y de toda la función tercer asalto compi adelante a unos compi Felipe Bravo aquí nos vamos al tercer episodio a ver si puede aprovechar esto Luis García enfrentando al tocumbo que ya probó lo duro y lo tupido pero bueno pues hasta este momento Luis García se está viendo mucho mejor está buscando otra victoria más en su palmarés vean ustedes pues el movimiento de bending que hizo en este momento Luis García tratando de quitarse los golpes empieza con la derecha o con la izquierda y trata de llevar hasta las cuerdas a su contrincante pero se sale bien se van al centro del cuadrilátero intercambio de golpes en donde creo yo que Luis García se está llevando la mejor parte primero arriba luego abajo está tratando como de lugar también de atacar compi la zona blanda precisamente Luis García y si que es blanda el exceso de tejido adiposo es decir la pancita como se dice en el barro la pancita bueno pues ahí Tocumbo a ver que es lo que puede hacer para reaccionar trata de en este momento con todo su arsenal de golpes incluyendo Loper pero pues no conecta mucho que digamos y ahí Luis García tratando de ir hacia el frente lo está midiendo vean ustedes el golpe de izquierda y la combinación con la derecha izquierda derecha izquierda derecha es lo que marcan los cánones y las corras no se hacen esperar y la inmensa mayoría está apoyando a Luis García Boca Negra compi si hasta el perico para que lo apoyara que lo alientan lo arengan a que vaya para adelante a que tire golpes prácticamente está en casa aquí en Ciudad de Zaguacó está muy pegadito a a esta zona de Catepec y así con la izquierda y la derecha 3 y 2 es el récord de Luis García trata de ir por su cuarto triunfo en su corta carrera en el peso crucero es a 6 episodios a 6 rounds esta confrontación y apenas pues ya estamos llegando al tercer episodio prácticamente cuando termine este round será la mitad de la contienda la mitad de la pelea una excelente entrada para ver toda esta función aquí en el centro cívico Nueva Aragón y Luis García ahora retrocede un poquito Tocumbo trata de pues comenzar a tener la batuta de la pelea pero que difícil es que difícil es Luis García se defiende ahí emprende la retirada ya los últimos segundos termina el tercer asalto señoras y señores está bueno aunque yo creo que Luis García hasta el momento se está llevando la pelea hasta este instante y no logran detenerle la hemorragia ¿eh? no ahí con el cotonete logran de ponerle tapón le meten vaselina sí le meten vaselina pero es dolorosísimo además porque de repente ahorita con el la adrenalina el combate el fragor de la batalla no sienten el error lo sienten después es que eso de que te meten el cotonete en la fosa y si duele a mí a mí me ha pasado y la verdad sí duele porque eres muy chillón muy chillón y aparte siempre me noqueaban aquí nos vamos a ir entonces señoras y señores al cuarto asalto y bueno se tarda un poquitín ahí Luis García pero está listo adelante Felipe bien así saliendo abre fuego de inmediato con ese gancho de mano derecha luego la izquierda de ya en dos ocasiones rematando con la derecha Luis García ya encontró el modito ya le encontró la cuadratura al círculo ahí castigando por el medio de la guardia dos manos Luis García a Marco Cañero que este ya no siente lo duro sino lo tupido ahí trata de responder pero falla los golpes no llegan a su objetivo César Castañón siguiendo muy de cerca las acciones en el óper de la izquierda de Luis García pero responde con la izquierda y la derecha de ganchos el de Torreón Coahuila ahí marca ya los dos con la izquierda se conectan aunque se quedan en el guante los golpes y ahí lo arenga Luis García bien gancho de izquierda y derecha por parte de Luis García a la cara de el lagunero pero este responde con la izquierda y esa potente derecha que trata de conectar a la cara de Luis García en un plan haciendo una pelea en retirada Luis García cansando a su adversario pero tirando golpes aguas aguas con la defensa de Marco Cañero porque de repente lleva los dos guantes a la cara para taparse pero me parece que los abre demasiado los los dos guantes la guardia si si la abre demasiado es por ahí por donde aprovecha Luis García para meterle los golpes de Oper los rectos por en medio de su guardia bien bien un buen apunte compi muchas gracias allá va para adelante recibiendo Candela Pura los dos castigándose vamos a ver de que cuero salen más correas el que haya llegado con la mejor preparación física es el que va a imponer condiciones de gota en el protector antitómico local a Luis García lo levanta ya César Castañón pero no se puede meter porque es un buen intercambio de golpes ahora sí ya detiene las acciones y lo levantó y directo a la boca en lugar de que le haga que lo lleve a la esquina que lo laven que lo encuaguen bueno vámonos pues entonces en este cuarto episodio emocionante está resultando esta pelea en general bien la izquierda y luego la derecha de remate con su mano derecha Marco Cañedo allá con doble gancho de izquierda Luis García óper de mano izquierda responde y contesta así con esos potentes golpes el lagunero va a finalizar el cuarto asalto un episodio emocionante bueno en sus esquinas ya recibiendo indicaciones de sus entrenadores ahí jalando aire por la boca el lagunero Marco Cañedo el toquimbo le dicen y la sangre no deja de salir por las fosas nasales ya ya le dijeron a Luis García cuando estaba el round número 4 veía a su entrenador que le decía ve hacia el frente tira 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 golpes ya como vas ve hacia el frente pero no se decidió no se pudo en esta ocasión por parte de Luis García vamos a ver cómo va el quinto episodio exactamente bueno no deja de salir sangre de Marco Cañedo bien entonces quinto asalto y esperemos que siga así a este ritmo la pelea adelante compi penúltimo asalto compi queridos amigos de Heraldo Televisión y de Showy TV el penúltimo asalto esta es a 6 a 6 episodios ha salido ha salido con todo ahí Marco Cañedo el Tocumbo a vender cara a la derrota se me van a dar pero yo también voy a dar voy a tratar de noquear es que no le queda de otra no le queda de otra más que ir hacia el frente al Tocumbo al de Torreón Coahuila y el de Neza Luis García llevando sobreviviendo las secciones sabe que puede estar al frente de las puntuaciones aunque aquí hay una de toma y daca da uno Luis García da dos por ahí Marco Cañedo y otra vez surge la hemorragia de la fosa nasal Felipe si la verdad es muy pareja la pelea es muy pareja está muy pareja en las acciones del quinto episodio ya vamos prácticamente a la mitad de este y de repente se escuchan las forras de Cañedo y por otra parte de repente salen los gritos de García García no se ha movido un alma aquí en el centro cívico Nueva Aragón y por lo pronto señoras y señores trata de ahora ya imponer condiciones Luis García no ha sido nada sencillo sin embargo ahí con la izquierda y luego con la derecha responde o trata de venir de contragolpe Marco Cañedo la guerra de porras está buenísima aquí en Aragón cuando ya se va a acabar el quinto episodio y hay un pequeño break entre los dos ha sido sumamente desgastante esta pelea para los dos boxeadores mi querido compi si mucho desgaste se cansan más de fallar golpes pero en esta ocasión son pocos precisamente los golpes que han fallado si se han conectado se han pegado y ahí es lo que les decíamos el caso de Marco Cañedo sigue dejando abierta completamente la guardia desgraciadamente para su causa y es ahí donde aprovecha Luis García y le mete los golpes a la nariz precisamente y por eso está sangrando tanto ya estamos en los últimos 30 segundos de este quinto episodio y no se vaya porque el sexto va a estar de atrapapollos va a estar buenísimo aquí en esta confrontación en Catepec en el Estado de México vean ustedes como finta con la derecha y luego caiga con la izquierda Luis García con lo que le queda de fuerza y también Cañedo ha hecho una extraordinaria labor físico-atlética y todavía se ve cansado pero los dos se van a ir al sexto y último episodio no alcanzo a distinguir bien si le gritan Poyote o Coyote a Luis García Coyote ¿no? bueno es a 6 o a 8 disculpen usted bueno vamos a esperar esta situación porque de repente me enseñaron otro otro programa aquí bueno ¿a 8? muy bien muy bien entonces va a ser a 8 por mi se pueden ir a 20 está buenísima la pelea pues vamos a ver si esto llega al límite mi querido aquí se acaba sexto episodio Felipe Bravo es a 6 rounds así es entonces ahora si abróchense los cinturones porque este último salto va a estar de alarido y así abre fuego abre metralla Luis García el Coyote o el Poyote pistoneando con la izquierda y luego la derecha el lagunero Marco Cañedo ahí lo tiene usted los dos se van a dar hasta por debajo de la lengua bien ahí la larga la mano derecha de Luis García se lanza ahí como que alegresadamente marca a la izquierda lo mismo Cañedo la verdad que ha sido una pelea muy muy interesante emocionante que nos ha despertado nos ha mantenido aquí al filo de la butaca el combate que están sosteniendo Marco Cañedo el Tocumbo y Luis García creo que si le dicen Coyote 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 si me imagino obviamente porque es de Ciudad de San Gualcó y allá el emblema de ellos es el Coyote por eso es de Ciudad de San Gualcó bueno pues ahí entonces fallando la mano derecha el Coyote Luis García el referee una muy buena actuación que ha tenido César Castañón decías ya 15 años de experiencia y a base de su buen trabajo se ha ganado las mejores oportunidades de estar en los mejores combates sigue la sangre fluyendo en las fuerzas nasales del Tocumbo la izquierda y la derecha bien los dos se conectan con la mano derecha de gancho al rostro pistonea con el llave de izquierda el Coyote Luis García con esta con esta bonita toma que nos regalan nuestros compañeros camarógrafos Ismael Vázquez y Héctor Soto y por supuesto Valeria Vela que están en las cámaras y en la producción el productor en jefe Pedro Swastegui ahí entonces se conectan los dos se casigan bien otro que falla el lagunero el gancho de izquierda del Coyote Luis García los dos fallan ahí los golpes en pleno intercambio de golpes al fragor de la batalla pues ya 10 segundos y van a cerrar con todo no parpadee porque esto va a finalizar se acaba la pelea bueno que manera que manera de terminar la confrontación señoras y señores los dos se abrazan y los dos se dicen ganadores muy maltrecho de la cara aquí Marco Cañero limpio Luis García en comparación a su oponente pero que esfuerzo físico que clase de esfuerzo de los dos derrochando condición física pero en serio y bueno pues a final de cuentas vamos a ver que va a ganar la pelea pero estuvo extraordinario este combate mi querido compilio si la verdad es de que mira reitero son de esas peleas donde los dos boxeadores se brindan al 100% esos que no merecen perder ninguno de los dos pero bueno para mi sería un empate yo daría un empate porque los dos de verdad se dieron con todo sabes que fue lo que sucedió para mi cuando iba dominando Luis García pues bajó bajó considerablemente el ritmo de la pelea a lo mejor la condición física no le alcanzó para más estaba muy cansado pero tuvo fuerzas de flaqueza se lo sacó Marco Cañedo y bueno pues vino de atrás y dice por ahí que el caballo que alcanza gana no creo que le alcance para ganar creo que lo justo que soy de acuerdo contigo sería un empate porque los últimos dos episodios creo yo que Marco Cañedo se pudo haber llevado esta confrontación a los últimos tres episodios pues sí 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 va a estar interesante saber quién es el vencedor si es que lo hay o un empate sí no sé por qué presiento que ya tuvimos un empate que fue la primera pelea de esta función la de José Martín Sarsa enfrentando a Marcos Flores a Adrián Flores en la categoría de los pesos ligeros no no están gritando ratero no 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 para nada no es que parecía verdad que ratero pues aquí no van a gritar rateros y todo no hay ninguna decisión de la pelea yo no creo que se vayan a tardar mucho en dar las votaciones las las puntuaciones vamos se levantan la mano los dos y los dos reciben aplausos y una pasión señoras y señores que que gran tercera se les comió guerra en el y ustedes los anuncios cumplen lo que promete un abrazo para nuestros chicos Y vamos al resultado oficial. Paula Díaz, 57-57. Y en la cuestión está 58-56 para Canelo. Y en la cuestión está 57-57. El resultado, ¡Empate Manolo de Canelo! ¡Empate! Tanto Felipe como su servidor coincidíamos en empate. Y así termina esta pelea en empate, me creo, compi. Sí, un empate salomónico. Creo que, en realidad, ninguno de los dos merecía perder. Los dos se brindaron al mil por ciento. Y bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta velada boxística. Aquí en el centro cívico Nueva Aragón. Y así me ha gustado tus conclusiones. Simplemente una velada boxística que me encantó, que me fascinó. Ojalá que nuestros amigos de Showy TV y del Heraldo Televisión lo hayan disfrutado igual que nosotros. Muy buenas peleas. Y de esto y más vamos a tener varias en todo el año. Muy complacido y muy agradecido con todos nuestros queridos amigos. Sobre todo con la promotora Vox R Promotion que hizo posible esta función de boxeo. Presentó peleas de verdad parejas. Tuvimos knockouts, empates. De todo tuvimos en esta función de boxeo. Y de esta manera, a nombre de Valeria Vela, Israel Rastez, Héctor Soto en las cámaras y en la producción en jefe, Pedro Swastegui. Mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, mi sangre, Gustavo Torrero León y su servidor Felipe Bravo. Les damos las gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!